No olvides que me hagas el amor, la fidelidad No te salgas, no te olvides, no te olvides Y me espero que ocorra una verdad No olvides que me hagas el frío No sé que no me envías la cara, que fue el que te diga la verdad. Si en la vida no te dirías, que en el mundo soy el motivo de la empresa. Que para tu gracia no voy a pasar, que a veces con tu aplicación estar. Si en la vida no te dirías, que en el mundo soy el que te diga la verdad. Si en la vida no te dirías, que en el mundo soy el que te diga la verdad. Si en la vida no te dirías, que en el mundo soy el que te diga la verdad. Que en la vida no te dirías, que en el mundo soy el que te diga la verdad. Y así me da un baile de miña Por eso sí que pronto tú verás Dijícius 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 Dijícius